Canta, fiesta, bora Suena la guitarra, fiesta ya bailar, ay ti tan amora Lama ba ame, beite a hlai la hayata Lama ba tfekr beke beiroh cool al agad Canta con el alma, mi es la mora para ti Canta con el alma, mi es la mora para mi Canta que esta bola, toca pa que bailes Con toda el alma, para ti y amor A son de la barbuca, suena la guitarra Vente allá a bailar, ay ti tan amora Canta, fiesta, mora Canta, fiesta, bora Dilechy,好wa Binka, fiesta, bora Canta, fiesta, a lame La ilo, la ilo, la ilo, la ilo, la ilo, la ilo y el día de hoy me falta de que mi vida en el mundo con tu, ella, mi amor, para ti, mi amor Que hay la hija, que hay que bailar, hay que ganar ¡Suscríbete al canal!